There's a hope that's waiting for you in the dark You should know you're beautiful just the way you are Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros aquí en... ¿Martes? Martes por estos rumbos amigos Y apenas grabando ya salimos del trabajo, el amor y yo Hoy no les hice trabajando juntos amigos Porque la verdad No estoy al 100 todavía, pero... Aparte Hoy sí tuve... No, oye, oye, no me senté para nada baby, te lo juro Yo no sé por qué, pero hoy siento que trabajé muchísimo Y no es que la orden está más grande No ¿Será que porque acomodaba una cosa me quedaba en mi teléfono? Luego iba a la otra caja, me quedaba en mi teléfono Ay no Pero bueno amigos, pues ya, ya salimos del trabajo Y vamos a comenzar nuestro vlog del día de hoy Son las 4 de la tarde Y ahorita estamos haciendo las entregas a domicilio Bueno, entonces podríamos decir que todavía estamos trabajando, ¿verdad baby? Sí Y tenemos nada más dos, ¿verdad? Sí Nada más dos Y de aquí vamos a ir por los niños Por Orion y por Atlas Y amigos, les tengo un notición Hoy vamos a... Bueno, mañana... Mañana, no... Al ratito les cuento, pero Hoy vamos a llevar a comer a alguien Muy especial en nuestra familia Entonces... Al ratito... Estamos pensando llevarlo a comer tacos Porque es su comida favorita A ver si ustedes saben de quién hablo Siempre que vamos a algún restaurante siempre pide tacos Entonces, este... Pues... Vamos a irnos hacia el área latina O nada más por aquí, por nuestra área Hemos visto un carrito de ese De... Bueno, un full truck De... De tacos así Street tacos So, queremos ir ahí No sé todavía ¿Y qué más? Pero yo quiero una torta Oh, el amor siempre come torta O burrito Oh, entonces vamos hasta el área latina ¿No? Sí, mejor Allá están más... Más ricos Sí, yo creo que sí vamos a ir hasta allá Vamos a la plaza ¿A la plaza? Oh, ¿quieres ir a la plaza? Sí, también Lo que sea Sí, estaría súper padre Con los hermanos Pero con este calor mejor sí a la plaza, ¿no? Porque si no vamos a estar... Los hermanos está adentro No, no sé... Yo pensé que decías en la plaza, Santa Cecilia Sí Esos no son los hermanos Los hermanos es otro Estoy hablando de diferentes lugares O sea, tú dices que vayamos a la plaza O a los hermanos El otro Ah Bueno, diado Yo no le entendía Estos lentes casi no me gustan Y no me traje a los otros Este... Bueno, pues sí, esa es muy buena idea Les digo que vamos a... Ahorita que terminemos de hacer nuestras entregas Vamos a ir a recoger a los niños De ahí a la casa Y ya juntamos a toda la familia, amigos Y nos vamos a comer... Comer Comida mexicana Así que, ¿qué más vamos a hacer hoy? Pues nada más, realmente Pero al ratito les grabo un poquito más Espero que ustedes estén teniendo un buen día Muchas gracias a todos por su cariño y su apoyo Y ya... ¿Cómo estamos? Ya casi se acaba junio Sí Ya casi se acaba junio Y yo no me olvido de algo que yo dije en un... No me acuerdo si fue en un video o en un en vivo Pero yo les dije que a todos aquellos LiliTubers de corazón Que estuvieron conmigo y que están conmigo Yo los veía Los leía Y yo les iba a hacer un regalito cada mes Entonces, yo sé que ya junio casi se acaba Pero ya saben que yo soy lenta pero segura, amigos Así que... Ya tengo la persona que... Que en este mes de junio Se va a llevar el premio Porque ha sido... Dios, no tengo palabras para... Para agradecerle a todas A todas, a todas Y no se me sientan Mis hermosas moderadoras Porque valoro todo, todo su apoyo de ustedes Pero hay alguien Que no me dejó nunca ni un segundo solo Sola, siempre estuvo checando Cómo yo estaba, cómo me sentía Cómo me podía ayudar Y la verdad que eso... Eso no se paga con nada, amigos Ni siquiera un... Este regalito que le voy a hacer Compensa todo, todo el esfuerzo Todo el tiempo que me ha dedicado Y la verdad que me amore también La sister, ¿verdad, baby? Estamos muy agradecidos con ella Porque fue un gran apoyo Y es un gran apoyo aquí En... En el canal Es una LiliTuber de corazón Pero al ratito también les digo De quién se trata Amigos, ya estamos en casita Ya tenemos obviamente a Ryan y a Atlas Nada más que en esta casa quiero luz Ya mis días oscuros fueron bastantes Y quiero luz, amigos Así que... Todas las tardecitas Entra por mi ventana Señor Sol Y miren, hasta atendí mi cama Porque dije, no Tengo que... Que seguir con... Con esto Con la vida Perdón, no me vaya yo a caer ¿Dónde está la cosita de aquí? No la encuentro Aquí está hasta arriba ¿Quién sabe por qué se...? Ay, perdón, se ve muy oscuro Yo ni siquiera me había dado cuenta Ya Ok Andenles Y miren La verdad que Ya llevo bastantes días Que no he hecho nada Y... Miren Esta cajita la saqué desde hace... Uff Que según yo la iba a organizar Porque tenía hecho un tiradero Miren, no la limpie Le iba a aspirar aquí muy bien Cada cajoncito Y... Ay, algo tengo Baby No he podido descubrir Qué es lo que está atorado aquí ¿Dónde? No, no, cierra este Y yo ya le metí aquí la mano Y no... Vamos a sacarlas Miren Miren Ay Espérate que no enfoca esta cosa ¿Qué era? Se aplastó Lo aplasté Ay, mi bolsera Miren lo que guardamos el amor y yo, amigos ¿Alguna vez ustedes hicieron esto? Su primer cabello de Orion Su primer corte de cabello fue en el 2011 Y aquí tenemos el de Arlesitos ¿Dónde está? Vean la diferencia Vean la diferencia Arles estaba tan greñudito, amigos Pero no les pusimos... No, no pusimos fecha en este, baby Pero bueno, sabemos que este es de Orion No, ahí junté todos porque ya No sabía Déjalos y no van a venir y los van a ver Vamos a hacer un collar Ay no, eso está creepy Le dijo Stuart ¿Por qué ustedes guardan sus dientes? Dice, eso está todo loco Dice, ¿por qué hacen eso? Le digo No sé Solamente Solamente los guardamos Yo todavía tengo el de ahí En algún lugar ¿De verdad? Sí Tengo un pequeño contenedor de ellos ¡Guau! Creo Yo no Bueno, en algún momento Esta cajita Aquí tengo mis Mis joyas Pero estaban hechas todas Un relajo, amigos Y las saqué el otro día Porque les digo que iba a organizar Ahora no lo puedo meter a More Bueno, ahorita la meto Yo puedo A ver See, it has this little notch here Oh, ya, ya vi Oh, ok, I see So the drawer doesn't fall out Bueno, pues estas son todas mis joyas, amigos Carísimas Sí, sobre todo carísimas Todos estos aretes de aquí Todos mis aretes Estos Y estos Bueno, estos no Pero estos, estos, estos Estos tampoco Estos me los regalaron Me los compré en otro lado Pero casi todos Son de los que me cuestan 5 dólares Amigos, como ven Y estos, estos pues ya los tengo De bastante tiempo Pero Algunos de mis Necklaces De mis collares También son de 5 dólares Por ejemplo, este Que otro es de 5 dólares Que otro es de 5 dólares Es, no No, este no Este es de 5 dólares Estos aretes son de 5 dólares Bueno, aquí están mis super joyas, eh Carísimas, amigos ¿Qué, qué, 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 qué? Uf Vean nada más Y bueno, desde cuándo estoy que voy a organizar eso aquí Y lleva más de una semana ahí Y no lo he hecho Pero bueno Voy aquí a ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda por esos rumbos? Oh, I like it ¿Quién te la dio? Stuart ¿Quién te la regaló? Mira, mira Wow, está Oh, está padre Está padre, pero sí I like it Oh, sí, I like it Thanks Oye, ya llegó Steven Let me show you a trick With the shirt ¿Sí? ¿Ya nos vamos? Let me show you a trick with the shirt, mom We're gonna go eat Okay, where are we getting a trick? ¿With the shirt? Ay, perdón, mi amor No, no, escuché Porque estaba preguntándole algo Esto Aquí es el shirt It They probably thought That I was actually wearing it Oh, no I mean, not you But they did Yeah, tal vez Yeah, maybe Let me see No, no, no Pone it in El más feo de la familia Oh, my God Exactamente ¿Y tu mami ya está lista? ¿Lo sabes? Yeah Okay Okay Que vamos a ir a comer Sí, ya les dije Ay, aquí Nada más que quiero pasar A levantar esto Ay, Rosti Ya, ya voy ¿Por qué nadie te Nadie te hizo caso, Rosti? Perdón, perdón Llegamos Y yo me metí Luego, luego A mi recámara, amigos Pero ya, Rosti Ayer fuimos a visitar Al abuelo Al papá de mi suegro Y nos regaló Estas flores Bueno, nos dejó Que las cortáramos De su jardín Y nos las trajimos Vean, ahí las pusimos En ese jarroncito Y que les Algo les iba a decir Oh, sí Que esta tarde Fui al ortodoncista Que tuve cita Ya me quitaron Las ligas Ya no voy a usar ligas Ahora Y me volvieron A ajustar Como los brackets Porque Todavía tengo Una abertura aquí Y otra acá Y supuestamente ya Ahora sí Me van a quitar Los braces O los brackets El 14 de septiembre Amigos Ay Tres meses faltan Pero ya El 14 de septiembre Me los quitan Y me dijeron Que esa cita Tiene que Tengo que ir Con mucho tiempo Porque más o menos Dura una hora Porque te tienen Que quitar los brackets Después te tienen Que quitar el pegamento Que utilizaron Para ponerlo Bueno colocarlos Y Me van a pulir Los dientes Entonces dijeron Que una hora Va a durar Es así Tengo que ir Pero bueno Déjenme apuro Porque ya Es lo que nos queremos Ir a comer Que ya está al red Ok amigos Ya terminé De limpiar aquí Pero nos vamos Porque la verdad Que el amor Y yo tenemos Mucha hambre Yo no desayuné Nada más que un Licuado ¿Verdad baby? Sí Ya Vámonos Diles Tenemos una noticia Ay Sí amigos Ya les he hecho Nos dijeron Que nos vemos Bien felices Es que tenemos Una noticia Que Es para hacer Fiesta 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 Nos va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida Después de aquí Que no puede vivir Sin nosotros Nos va a extrañar ¿Es realmente una canción? Sí Pero un poco compuesta Amigos Se nos va Stuart No Cuéntales todo Mi amor Porque te nos vas ¿A dónde te nos vas? Diles A Japón A estudiar A BOD Por dos años En sus sueños Amigos Voy de regreso A Nueva York Y lo vamos a extrañar Amigos ¿Y por qué te vas a Nueva York? Pues por las Otra Otra De la escuela Que tengo Sí amigos Se llegó La fecha Que queríamos Y que no queríamos Porque ya se va a estudiar Ya estamos Más tranquilas Emocionalmente Ya nos estábamos Preparando De un tiempo Para acá Decíamos Vuela Ya le dije Tienes que volar Mi amor Ya tienes 19 años Vuela Vuela ¿Verdad? Ya me acabo De soltar Ya deja el nido Amigos Es mi tiempo Make us proud Ya le dije Que más le vale Que se ponga las pilas Porque donde me venga Con que mami Este No me fue bien En la escuela Y tengo que No Le digo Sí Que valga la pena La separación Sí Ya le dije No te pido Que seas un doctor Un abogado Claro que si lo es Mucho mejor Pero Que haga algo bueno De su vida Es lo único que pedimos ¿Cierto mi amor? Cierto Muy cierto Así que Pues por eso Nos vamos a comer Todos amigos Para darle la La despedida ¿No vas a venir A visitarnos ¿No vas a venir A visitarnos? Y si no Me pagas a mí Mi boleto Cuando extrañes A tu mamá Mami Vente a dar Unas vacaciones A Nueva York Ya sabes Al fin que mi trabajo Me permite ir a visitar Vámonos Ay Lo vamos a extrañar Sí Ya sé ¿Qué será tu canal Sin mí? Sí Todos Que nos bloqueen Desde Nueva York ¿Verdad amigos? Sí Sí Suerte Estuar Nos dice ahorita Sí Y luego se le olvida Aunque sea cortitos ¿Verdad? Estaría bien Sí que nos des updates Sí ¿Qué onda? Pues sí Supongo que sí Bueno vámonos Porque ya nos morimos De hambre Vámonos baby Vámonos Vámonos bebecito Ve Le está Es que le estaba diciendo El otro día Stuart Stuart Hay veces que Eres tan escandaloso Que llega un momento En que Que caes gordo Digo Pero yo sé Que te vamos a extrañar Yo sí Cuando ando Una vez que nos dijo Que se iba a regresar Casi recién llegado Nos engañó Que se iba a ir Y hasta nos pusimos A llorar ¿Verdad? ¿Viste? Y ahora que ya se llegó Pues no No estamos llorando Pero sí estamos Pero ese día sí lloramos Y luego nos sale con la bobada De que era broma Y nosotros Hasta lágrimas Yo pensé que era obvio Una obvia broma No 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 ¿Vamos a ir Rusty? ¿Qué? ¿Qué es? Sí, se detencha Bye Rusty ¿Qué dices? Vámonos ¿Qué dices? Cuando nos hizo No creo que tú no estabas Mi amor Porque nos hizo una broma De que ya se iba a regresar A Nueva York Y tu tía y yo Estábamos llorando No, no, sí Esta vez sí Pero la vez pasada no Ahora sí ya El pollito Deja el nido ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Quién? Así que Pues va Es el primero Sister El primero que deja el nido Oh my God Sí Sí El primero que dejó No ¿Por qué? Steven estaba llorando En lo de arriba Steven es el que más me pidió Me rogó Hasta se puso en sus En sus Nis Rogándome así ¡Estúan no te vayas! Sí Y estaba llorando Porque dice Es contigo con el que siempre ando Para todo claro Y luego hasta se apoyan Si su mamá dice Es verde Ellos no Es negro Se aferran los dos amigos Ya Sorry Vámonos Gracias niños Baby vas a extrañar a Sua Dinos la verdad Sí ¿Sí? Claro que sí ¿Quién no me extrañaría? Yo soy tan genial Es único en su especie En su especie animal En su especie Nos llamemos Nos llegamos familia Vámonos El lugar preferido de Estúa El lugar preferido de Estúa Definitivamente Definitivamente Creo que esta es la segunda vez que viene O tercera en todo esto No es la segunda Sí Porque ves que no Luego los domingos trabajaba Y no venía aquí con nosotros Ok A ver qué Ay yo sí Tengo antojo de De consome Pero no creo que haya consome hoy Y creo que nada más es el fin de semana Vámonos chicos Ahora llegamos y ya están cerrados Anda Ay no Cállate Ojalá y no Seis Seis Ay se ve todo oscuro ¿Están cerrados? Ya Híjoles Creo que ya cerraron Ah ya cerraron Ahí dice Closed No Sí Dice que sí Sí ¿Vaya a preguntar? No 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 gracias yo no sé por qué ustedes no le gustan aquí a mí sí, yo también pero aquí está bien aquí es que también debes de tomar en cuenta que solamente comimos el consomé y que no era igual que y que no era igual que allá ay, qué ojos tan hermosos mira qué playera tan fea vamos a ver si está aquí en la torta loca falta acá está abierto aquí cuídate dónde quieran ok, siéntense familia ay, pero por qué se alejan tanto vente aquí Steven vamos a ver qué hay en estos rumbos ok, miren cómo se alimenta Orion, amigos es un licuado de chocolate, Orion miren está bien grandote, amigos la verdad no pensábamos que estuviera tan grande y luego de seguro de estar bien sweet ah, de seguro de estar bien sweet sí, yo creo mi sweet boy amigos, ya tenemos todos nuestra comida ya estamos comiendo nada más que no tuvieron cilantro yo también me quedé con ganas de cilantro vean pues ni modo, amigos pues ya qué pero bueno, ya vamos a comer así que aprovecho oigan, adivinen a dónde venimos venimos al gathering place a bajar la pancita la comida no la panza ojalá que bajáramos la panza esa no se baja este, venimos aquí al gathering place pero de un lado que yo nunca había venido la sister ya vino por ahí unas cuantas o cosas sí, mi amor vamos a buscar el baño sí, es eso son esos son esos, papi ve, ponlos para el baño de aquel lado papi te va a llevar, mi amor aquí los es para oh, la sister ya sabe ella nos va venimos a caminar un ratito pues para estar juntos, amigos los ay, aguas, aguas los siete pasando las últimas horas con Stuart ¿ya quieres llorar porque se va tu hermano? ¿ah? ¿quieres llorar porque se va tu hermano? eso dice ahorita no, yo sé que no lo digo pero sí lo voy a extrañar pero no voy a llorar bueno, por lo menos a ver ay, oye, sí, qué bonito yo no había venido a este lado y esta vez venimos por este lado la otra vez que vine con mis hijos me los traje por el otro lado porque ella también conoce ay, ella conoce más que yo, amigos yo se los juro que nunca había venido a este lado ella ya si no es ay, no, no bajen mis gentes si no es por ella que salga vamos al otro lado yo, ¿cuál otro lado? porque pues yo siempre voy dentro del lado de los juegos no de los juegos del parque del parque este es más como para caminar para caminar bicicleta ay, está bonito, amigos miren miren, mucha gente aquí niños jugando ay, para que vengas a comer ay, ay, rentan bicicletas está bonito sí, sí ¿para dónde caminé? me gusta, me gusta no, si había que caminar para allá para entrar al parque jaja si, es para allá entonces ok, pues nos regresamos no hay problema baby, ven aquí te quiero contar algo que le hicimos que yo le hice ¿verdad? que yo le hice al asister el otro día ¿te acuerdas? no fuimos a la iglesia nadie me pela cállense todos que voy a contar el día algo que le hicimos a tu mamá el otro día los niños y yo no me acuerdo fuimos al mercado Morelos y veníamos los niños ella y yo y entonces agarro y le digo a ella le digo mami mami yo quiero este tacos y le digo ¿qué vas a querer? dile a tu mami ¿qué vas a querer? y todos todos éramos hijos de ella y ella así como que yo quería que todos creyeran que era nuestra mamá y yo que estaba single bueno eso todos se la creyeron eso 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 sí todos decían ay ella es tu mamá y yo sí ella es mi mamá y ellos son mis hermanitos pero no sí o no si es una asister y la asister ya Liliana y yo mami ven mami skinny 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 shut up put money on it scan it $20 scan it scan it I'll make $20 scan it scan it it'll open up the web page where you can just pay exactly so shut up yeah but you can't do it for free obviously you can't ride it for free obviously that was my that was what I was saying shut up shut up shut up it's been the best time right ok vámonos keep moving guys pero si este es el lugar de las bicicletas si tenemos que caminar con cuidado oh no hay un lado para las bicicletas y otro para of course of course of course one two three i've been feeling so small watch the clock ticking off the wall but tonight i'm letting it go spend my coin for sure i'm gonna be myself or i could be someone else no one's stopping me now i'm gonna skip my breaks i'm gonna make mistakes i just wanna feel alive it's just what i do when i'm out so try not to hold me down feel alive when i'm in this town look at those beautiful stars i'm gonna drive a faster car hey go go no? si esta chido ok caminata hey tu, you, hello you lost your chanclas chanclas Mugli amma Gustavo come over here ese niño con que eres mas vie bitte sin chanclas no se sabe que niño no corrió así si no que niño no corrió así quien me quiere ayudar a comprar esto por un ride 1 minute ride for 5 dollars watch out bro that one didn't work be careful orion don't worry only if you shake it or like move it and stuff then the alarm goes off oh come on I don't know what this is a total failure or what's going on no, you don't want to see a lineball no, it's all I want to call charles oh girl, there's a nice shirt I thought it sounded like that oh, the unlocked fee is a dollar and then you pay and then you pay for what? 32 cents per minute y'all got me mad y'all think I'm rich give me some money oh my god no, it's not telling me don't even tell me yeah, what if it takes like 5 minutes to start bro, if they just rob me I'm going to feel some type of no, no ride why not to be riding dangerous yeah, yeah, that's right bro, look at that why don't you want to go up to them? yeah, go up to the edge no, no, daddy said it's dangerous I'm out of time I'm going to pick it I'll call first okay, yeah, you already called okay, yeah, you already called all right, second how does this work, though? try, try, use it like a normal scooter try, use it like a normal scooter no, don't worry about it that's his last day or else he'll go back no, don't worry, bro try, use it like a normal scooter no, you can't let's go, Stuart, you can they're going to charge me and I'm closer than a grandmother push, daddy, push, push hey, hey, get on yeah, hey, Adles papi dijo que no papi dijo que no es peligroso ok, salganse del camino de la de los, de esos vamos, Stuart, you no se voy a caer no se voy a caer por eso lo agarro ay, ay, ay hey, guys háganse de este lado ahí no se supone que tienen que caminar, Steven hombre, puro six pack aquí, eh digo, lo que se ve no se niega, baby ¿qué puedo hacer yo? puro belly yo, yo nada más estoy viendo para allá y se ve el ojo luego yo no, me quedé ahí ay, a ver, enséñenme a ver, déjenme ver ay, qué hermoso muñeco ay, qué guapo ya, ya agarró confianza ya agarró confianza, amigos miren, miren, dice el sidewalk es mío be careful, move, move oh, Ryan don't go oh, Ryan stay here, papi baby I'm going to try to do it baby por qué ok, there we go I got it alright, it clicks hmm when he's hurt it's not my fault because I said it's a bad idea ok can you control the speed? aguas, watch out with the bike you just said it's not a good idea baby, you said it's a bad idea to ride both of you make sure you're looking where you're going oh, no we're off ya se nos fue Steven, amigos mamá, you know what your catchphrase is? no amigos amigos yes yes, mamá, it is your catchphrase he can't deny it oh, that's true because for all friends, friends oh, friends, friends oh, friends, friends alright, friends, friends this, friends, friends or the friends or the other ¿Qué onda, Steven? ¿Todo bien? ¡Ay, no te bajes así! ¡Qué miedo! No, amigos, esto es un peligro para ellos dos. Están muy chiquitos para ese grandote. No grabé, pero hazlo, es que así se cae. Nuestra ya le agarró la onda. Ya va para allá, mire. ¿Te quieres subir otra vez? No. Solo con mi amigo Chucky. Solo con mi amigo. Ok. No tengo mi amigo ahora. Ahora. Ok. No. No. Gracias por ver el video. 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 ¡Miren! ¡Ah! ¡Ya quiero llorar! ¡Ya se están despidiendo! ¡No! ¡No nos dejes! ¿Qué es? ¡No! 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 ¡No nos dejes! ¡No nos dejes! te queremos mucho cuidate mucho muchas gracias cuéntate bien mandanos muchas fotos, muchos videos ay si ya te despediste, ya quítate no es cierto Adles, ven a hablar a Ryan que se van a despedir de Stuart no llores no llores no llores ok, ven a hablar a Ryan dile que van a despedirse mi amor, no llores no llores no llores no llores no llores adiós hermano, gracias por el vestido oh sí, 5 gracias por el vestido vuelve a hacer 2 años de colegio para que puedas hacer el resto de aquí ok ¿cuándo es que tiene que regresar? cuando tú tengas cuantos años o Ryan? 12 nos vamos a contar nos vamos a contar eh ok ok, vamos a ir chicos vamos a ir dentro amigos amigos pues ya se nos llegó la noche por estos rumbos ya son las 9 y media ya sé que ya estás feliz de que llegamos lo sabemos ya son 9 y media por estos rumbos y ya estamos cansaditos así que nos vamos a ir a descansar pero obviamente no me puedo ir a descansar sin antes decirles lo siguiente se acuerdan que hace un rato les estaba diciendo que había una persona una lilituber lilituber de corazón ay dios mio, siempre ustedes se me andan cayendo una lilituber de corazón que bueno muchos tengo muchos muchos lilituber de corazón y yo ya les dije que siempre estuve viendo sus comentarios especialmente en este proceso bueno en este proceso en este tiempo y pude darme cuenta de quienes fueron mis lilituber de corazón que estuvieron siempre conmigo y este mes de junio quiero quiero darle este regalito a una de mis moderadoras que que como ya les dije hace un rato siempre siempre estuvo ahí conmigo y todas mis moderadoras igual todas estuvieron ahí siempre apoyándome mucho y espero no se me sientan ustedes saben que también valoro mucho su apoyo su tiempo y que conforme vayan pasando los meses pues vamos a vamos a escoger una lilituber de corazón diferente cada mes pero este mes se lo quiero dar con todo mi corazón de parte de mi amor y mío a mi dama justan por siempre verdad amore o sea de verdad que hasta el amor y me decía mi amor es que dama de verdad que tenemos que tenemos que darle algo y digo pues no no sé no conozco sus gustos no sé qué darle entonces a mí se y a mí y a mi amor se nos ocurrió que ella fuera la ganadora de este mes de junio por todo este cariño y tiempo que nos brindó así que damajussan te lo ganaste muchísimas gracias desde el fondo de nuestros corazones te queremos muchísimo al igual que a cada uno de nuestros lilituber de corazón así que ahora sí nos vamos a descansar amigos y recuerden que nos vemos en el siguiente video adiós